Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti Bienvenidos a un nuevo podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City que emitimos en Radio Viajera. Hoy vamos a hablar también con buenos amigos de temas medioambientales, de temas de naturaleza, de temas en definitiva de nuestro territorio porque ha terminado ya el taller medioambiental Plus 55 y vamos a charlar con, como digo, con dos buenos amigos que tienen cosas que contarnos de las bellezas de nuestra costa. Carlos Pérez Zolozaga, muy buenas. Hola Carlos. Bueno, como dinamizador del taller medioambiental Plus 55 que termina precisamente hoy después de un periplo de cinco años en realidad, pero este año un poco marcado por el COVID. Sí, efectivamente por el COVID, pero hemos tenido suerte porque gracias al COVID hemos metido dos charlas y una visita que no estaba prevista, por tanto en ese caso hemos salido favorecidos, digamos. Bueno, hoy era el punto final de esta temporada y ¿con qué temas? Bueno, hoy, y yo llevo ya varios años, empezó el año pasado, yo quería que este taller fuera participativo, pero a todos los niveles, que incluso ellos tuvieran temas, los asistentes, para presentarlos ellos mismos. Es lo que llamamos comunicaciones de 20 minutos. El año pasado fue la primera vez, hubo varias y este año también hemos tenido a compañeros que estaban, que han acudido todo el año al taller, que nos han presentado dos comunicaciones. Y el otro día, es más, hubo un taller, que dos de los asistentes al taller dieron la ponencia, Darte y Naturaleza. O sea, que eso un poco para mí es lo más importante del taller, ¿no? Sí, sí, sí. Que haya una interrelación. Bueno, como termina hoy uno, pero ya estarás pensando en el siguiente, luego estoy contigo otra vez un poco para ver qué líneas podéis tener de cara a la temporada que viene. Sí, sí me gustaría, no sé, que mientras hablo yo con Javier Navasquez, Javier, sí, Enrique creo que se nos ha ido, pero bueno, ya volverá. Con Javier hablo del tema de prehistoria y me coges dos oyentes, un poco para ver qué tal les va la experiencia con el taller. Javier, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, te ha tocado hablar de prehistoria. Sí, de prehistoria porque es mi afición favorita. O sea, yo soy jubilado de banca y entonces, pues, claro, estar todo el día encerrado, cuando en mi tiempo libre me dedicaba a andar por los montes, al aire libre y demás, y allí descubrí los monumentos megalíticos y tal, que yo no tenía más que una ligera noción de lo que eran, y entonces, pues, claro, me empecé a preguntar, estos monumentos megalíticos, ¿para qué se han hecho? ¿Quién los ha hecho? ¿Cuándo se han hecho? Y demás. Y empecé, pues, a informarme, a leer. Me hice socio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, socio pasivo, o sea, no participo activamente en excavaciones ni en nada, pero con las publicaciones munibes, aranzadianas de Aranzadi, los monográficos que hicieron sobre Barandearán, Jesús Altuna y demás, pues fui profundizando en el tema de la prehistoria y contra más profundizaba, más me atraía, más me gustaba, más me interesaba saber, pues, la evolución humana, los restos arqueológicos, los poblados, las diferentes épocas, y para mí, vamos, ha sido la afición de mi vida la que me ha llenado mi vida en ese sentido. Guipúzcoa es una provincia muy interesante desde el punto de vista prehistórico. No sé si conocida lo suficiente, yo tengo que reconocer que hoy me he enterado de bastantes cosas que desconocía, hombre, tanto como Cromlech y tal, he ya llegado a ver en la zona de hoy a Leku, con mis amigos Los Serpas, que me llevan de excursión, pero en general, ¿crees que hay puntos importantes que puedan estar desconocidos? Desconocidos... Bueno, para la gran mayoría, me refiero. Guipúzcoa ha sido una provincia privilegiada en la prehistoria porque constituía un corredor climático de, más o menos, tiempo templado, llanura al lado de la costa y demás, entre la Europa y la península ibérica. O sea, todos los hombres, animales, desde el lomo erectus, el lomo antecesor, el lomo, el del vergensis, neandertal, todos los que han venido a la península ibérica lo han hecho o por Girona o por Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque en las glaciaciones, que en los últimos dos años, que es cuando los homos han empezado a circular por aquí, querían pasar a la península ibérica, lo tenían que hacer por estos dos puntos que hemos citado, nuestra provincia y Girona, porque los Pirineos eran nieves permanentes, glaciares de 35 kilómetros de longitud y demás, y era lo que es ahora actualmente también la Nacional 1 por donde circulaban los animales y demás. Los corredores hacia la península ibérica más importantes dentro de la provincia de Guipúzcoa han sido el corredor del río Deba y del río Urola, que es donde se concentran la mayoría de las cuevas, de los yacimientos arqueológicos y demás. Hay una zona que a los propios arqueólogos les extraña, es el valle del río Oria. El valle del río Urola, hombre, tiene menos formaciones calizas para que haya cuevas, pero les extraña que no haya muchos descubrimientos, muchos restos arqueológicos, quitándole andar vaso y demás, y entonces están haciendo prospecciones sistemáticas para descubrir en el valle del río Urola zonas posibles de yacimientos, de cuevas, posibles pinturas, restos arqueológicos y demás. ¿Cuál sería el punto más importante que pueda verse en una excursión, por ejemplo, el que me digas, este es el que más valor tiene a nivel histórico, prehistórico en este caso? Bueno, aparte de Cain y Alcherri, Alcherri no es visitable, Cain tampoco, pero en Cain está el yacimiento al aire libre de los pocos que hay en Guipúzcoa. Esa zona es, por supuesto, muy interesante. Y luego todo el cordal Ongi, Adarra, Mandoegui, porque ahí se concentran todos los monumentos megalíticos e incluso cuevas como Marizulo, que está al lado del caserío Besabi, con su enterramiento del neolítico. Y en esa zona Ongi, Adarra, Mandoegui, se observan cistas, que son muy escasas en Guipúzcoa. Se observan dólmenes. Bastante destruidos. Puede ser que la zona de Arano, Goizueta, tenga la mayor concentración de cromles, del Pirineo. De cromles, sí, quitando el Pirineo, quitando la zona de Francia también, por encima de la fábrica de armas de Orbaiceta y demás, hay una zona de cromles también muy abundantes, pero... Organvide, ¿no? Eso es Organvide y esa zona... Pero en la zona de Guipúzcoa, la zona de mayor concentración es la zona cerca de Arano, el cordal entre Adarra y Mandoegui y demás, ahí hay cantidad. Ahí está el cromles más grande de todo Guipúzcoa, que tiene 12 metros de diámetro y unos ortostatos, o sea, unas piedras que llegan hasta el metro y medio de alto, una piedra blanca, además, preciosa, que contrasta con la vegetación, en fin. Muy bien, Javier, pues enhorabuena por tus conocimientos y por cómo lo divulgas. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Bien, a ver, mi amigo Enrique Villafranca, al que yo identificaba más con Haizquivel. ¿Qué tal, Enrique? Hola, Egunon, Egunon, Carlos. Pues mira, le has cogido envidia a Carlos Sainz, que ya hizo su podcast, a Olozaga, que ya tiene los suyos, has dicho, pues yo también voy a hablar un poquito, ¿no? Un poquito, sí, sí, sí. Has hablado de la zona de Flix, de Zumaya, de Bamutricu. Sí, sí, porque cuando Carlos me comentó, pues preparar alguna exposición y alguna intervención, este año ha dado la casualidad de que el tema de la geología, y Buzcuana fundamentalmente, pues le hemos tratado, han salido libros publicados, hemos hecho visitas a exposiciones, han intervenido en el taller, y bueno, me parecía una manera de, visualmente, pues pasearnos un poquito por el Flix que hay entre Zumaya y Deba. Ya hemos hablado de este tema con Asir Hilario, por ejemplo, que es un número uno, bueno, a nivel mundial ya, en este momento, eso es con Chema Hernández. ¿Qué tiene la zona de Flix a nivel geológico que no se puede ver en otros lugares del mundo? Bueno, en otros lugares del mundo se ve, la peculiaridad que tiene Zumaya es que en una distancia relativamente corta, que no llega a un kilómetro, se ven muy bien las afloraciones de cuatro hitos, cuatro estratotipos, de los cuales, de esos cuatro, abarcan aproximadamente 10 millones de años, y dos de esos puntos están considerados a nivel mundial los mejores y tienen un clavo recordatorio de oro diciendo, aquí se ha puesto porque este es el mejor estratotipo que hay de todo el mundo, de los cuatro, dos. Sí, también importante el famoso punto divisoria KT, que muestra una franja especial en la cual hay iridio, hay también partículas de ahí humo, todo lo que cayó, que cuando la famosa explosión de Yucatán, del meteorito, que provocó la desaparición de prácticamente toda la vida de la zona terrestre, y bueno, interesante en ese tipo. Y más bonito desde el momento que se pueden hacer excursiones, vamos, está a la vista de cualquiera, casi en la misma playa, en zonas un poquito más escondidas, la cala de Saconeta, pero de muy fácil acceso, ¿no? Sí, a ver, hay que relativizar, comentaba antes en la misma charla, en la misma reunión que hemos tenido, nuestro amigo Lozaga, que en todos los sitios hay que tener cuidado, y este lo mismo, hay acantilaos, hay fuertes pendientes, hay caídas peligrosas, entonces, bueno, si vas por abajo por la costa, pues también, porque hay resbaladizo, no todos los sitios hay arena, hay también cantos rodados, unos están con musgo, otros con algas, te puede resbalar, si vas por los acantilaos, pues una caída sería fatal, entonces, precioso, tanto por arriba como por abajo, pero con cuidado, siempre con cuidado. Hay que ser prudente. Ah, por cierto, se me ha olvidado comentarle a Javier Navasquez, que era tema de prehistoria, pero sé que controlas tú también eso, el J3 de Haizkibel, ¿qué tiene de importancia? Bueno, la importancia que tiene es lo que comentaba él, que está aquí, que me va a echar una mano, hablábamos de... Sí, un enterramiento en el cual parece ser que se les acabó la arena para tapar el hueco y lo rellenaron con restos de conchas, de peces, escamas y tal y cual, eso hizo que se neutralizara el pH bastante ácido de la roca y se pudiera conservar el hueso. Esto es curioso porque primero lo dataron en 3.500 años, luego 4.000, luego 6.000 y ahora están hablando ya de 8.000, según Javier. ¿Podría ser el más antiguo de Euskal Herria? Es el primer enterramiento, el más antiguo de Guipúzcoa, por lo menos, porque luego hay otro enterramiento en la cueva de Marizulo, a lo de Besabi, en Urnieta, que ese ya es un enterramiento de un niño que tiene la curiosidad de que está enterrado junto con un cordero y un perro, como si fuera una ofrenda, pero ese son ya 3.500 años y demás. El de Jaizquivel, 6.500 años de antigüedad mínimo y primer enterramiento de Guipúzcoa, ha constatado como enterramiento voluntario, porque el húmero del Ezechiqui, los cráneos de Urtiaga, los restos humanos de Raya y demás, ya son restos humanos, pero no hay una voluntad de enterramiento forzada, voluntaria y consciente. Sin embargo, el de Jaizquivel, el de J13. Ahí hemos pasado un poco de lejos, pero no me has llevado, Enrique. Ya sé que no se puede. Sí, 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 hay que tener cuidado. Eso es una procesión de curiosos que pueden alterar, porque de momento, aunque está relleno también, y tú pasas por allí y no te das cuenta que han andado allí investigando, creo que en cuanto, me imagino, reciban la subvención correspondiente, la idea, según he leído yo, es que van a seguir con las prospecciones y entonces, bueno, muy bien. Se están descubriendo en Jaizquivel muchas cosas, se están descubriendo cromles, cromles, un especial ahora, cerca del parador. Exactamente, muchos restos megalíticos se están descubriendo. ¿Por qué? Porque, tal como hemos indicado, Guipúzcoa era el pasillo de paso para la especie humana y Jaizquivel se ha conservado sin humanizar, sin urbanizar y demás. Por eso, los restos, aunque están muy cubiertos allí por cubierta vegetal, pero no se han alterado. Entonces, están aflorando muchos restos porque era una zona no humanizada, ni urbanizada, ni nada. Muy bien, gracias Enrique, gracias Javier y, sí, vamos a aprovechar un poquito la gente que sale, alumnos, ¿no? Quería Carlos Pérez Orozaga, que ya que entrevistamos a los ponentes, pues hemos hecho con Sigor García, hemos estado con Chema Hernández también, con Carlos Sainz y me voy dejando alguno por ahí, de todas formas. Carmen, muy buenas. Buenas, Carlos. ¿No te pierdes un taller? No me pierdo, ¿no? Interesadísima. Sí. Desde hace tres años, además. ¿Qué es lo que más te atrae, lo que más te gusta, un poco por saber lo que piensa la gente? No, me gusta todo porque son temas variados y se puede profundizar en ellos. Además, luego, in situ, compruebas lo que has visto, es interesante, muy interesante. Sí, eso te iba a decir, que me consta que eres montañera, excursionista, o sea, que al final de lo que se habla... Sí, aunque tenía que ir por itinerarios un poco más favorables. Bueno, cuatro horas ya resistía, más no. Yo siempre digo, la cantidad de cosas que hay en Guipuzco a nivel de naturaleza, a nivel de cultura, a nivel de historia... ¿Cómo resumirías tú, si se puede? Es un descubrimiento absoluto, sí, de todo. Tenemos desde la prehistoria a la historia, todos los aspectos, hasta el arte, claro, que ya lo hemos demostrado, los compañeros han demostrado, arte y naturaleza. ¿Cuál sería el sitio que más te puede llamar la atención? Bueno, pues yo me he criado en la zona de Pasaya, entonces estoy ahora en Oreo, pues Jaizquivel es lo que me fascina en este momento, todo, sí, todo. Sí, normal, el paraíso de las turbiditas, que ya nos vamos quedando con el nombre. Gracias, Carmen. Nada, buen día. Bueno, y a Mer Merche, que dice también que tampoco se pierde uno, ¿no? No, no, yo no llevo tantos años, llevo solo dos, igual le pido que repita algún tema anterior interesante, para los que no estuvimos esos primeros años. ¿Qué sería lo que más te gusta? ¿Estas charlas, las visitas a museos, los catamaranes, Ondarribia, Villarri, Zodonosti y Deba, que han sido dos maravillas, al menos para mí? Bueno, yo creo que todo es importantísimo, porque los ponentes son muy interesantes, son gente que es especialista en el tema y lo hacen muy bien pedagógicamente, y luego las visitas también, yo no soy tan montañera y tan, necesito que me pinchen, entonces, pues con este taller, pues subo, bajo, camino y paseo en Catamaro. ¿Y algo en especial que te gusta, algún sitio concreto, algún paisaje, no lo sé? Hombre, la primera vez que vi las fotos de Heitzkivel quedé alucinada, pensando que eso tenía yo a la vuelta de mi casa, ¿no? Lo mismo me pasó después de haber visitado en Croacia, Plivice, descubrir en Navarra el nacimiento del río, ahora no me sale el nombre. ¿Urederra? De Lurederra. Yo vi emocionada de los colores de Plivice y resulta que aquí, a pocos kilómetros, tengo este Lurederra. Muy bien, te apuntarás al siguiente, ¿no? Sin duda alguna. Muy bien, vas preparando ya, Carlos, el siguiente. Bueno, ya está prácticamente preparado, ahora en diciembre lo difundiremos, va a ser todavía en la línea de mejora continua, va a mejorar todavía, porque traigo a cuatro ponentes de mucho nivel, de temas muy diferentes, al margen de algunos de este año, que repiten, pero con temas diferentes. Ajá, muy bien. Oye, pues muchas gracias también por lo que hacéis. No, a todos, a Plus55, al dinamizador, José Ra, y al colectivo. Si hay algún nombre que no hayamos mencionado estos días, dímelo, pues José Ra, por ejemplo, que ya me lo estaba dejando yo, que en realidad es el foco principal, aunque luego tú activas todo, ¿no? Hombre, él es de Plus55 la parte que lleva la logística del centro. Ya. Toda la parte, digamos, el resto, técnica y de programa y todo, todo es mío, pero somos un tándem que nos necesitamos, unos, uno, uno y otro. Muy bien, pues muchas gracias por todo, Carlos. De nada, hombre, hasta cuando quieras. Muy bien, pues así os contamos las cosas desde San Sebastián. Bueno, aquí seguimos en Radio Viajera. Todos estos temas los tenéis reflejados en nuestro blog, DonostiCity.org, excursiones, rutas, propuestas para el fin de semana, grandes galerías fotográficas. Hablábamos ahora mucho de las bellezas de Haizkibel. Yo os invito a que en el buscador del blog pongáis Haizkibel o Ulía también, y os vais a asombrar de las maravillosas fotos y paisajes que tenemos en esta provincia pequeña, pero juguetona. Gracias a todos desde Donosti. Un saludo de Carlos Bengoa. Agur. Nos vamos de viaje. Con la aplicación móvil de Radio Viajera te contamos qué ver, qué hacer o dónde comer en tu destino, y además en los trayectos puedes escuchar la historia de lo que veas alrededor con más de 7.000 podcasts geolocalizados, y todo ello contado por los mejores periodistas y bloggers de viajes en primera persona para descubrir todos los secretos.